Mucha gente anda preguntando qué pienso sobre la sociedad de la nieve, la película sobre el caso real donde un equipo de rugby estrelló su avión en medio de los Andes, y el horror que tuvieron que pasar por 70 días. Así que termino la película, ruedan los créditos, y desde el momento uno, siento lo que va a hacer escribir este video. Decir estas palabras. No me gustó la película. No estoy diciendo que es una mala película, estoy diciendo que no me gustó. Lo positivo, todos los aspectos técnicos. Netflix empezó como un chiste haciendo películas originales, pero ahora son los que mejor nivel de producción tienen. Es casi una redención. Algunas actuaciones son geniales y algo más, pero para ello necesitamos hablar de lo que no me gusta. Así que hablemos de adaptar tragedias al cine. Eventos históricos han sido adaptados muchas veces. ¿A quién le importa? Eventos de contenido sensible y de, irónicamente, terror. Pero a los 50 minutos de la película, me salí completamente del trance, de la ilusión. Estaba amando la ambientación, el trabajo de sonido al principio, la fotografía, el sentimiento de terror que sentía venir. Y no. Estoy viendo actores recreando una situación de supervivencia tan cruda, tan horrible, que no puedo evitar preguntarme qué estoy mirando. Pero en realidad sé que estoy mirando. Actores en un set, con un guión, con unas cámaras, con luces. Esto es espectáculo. ¿Quién miraría esto? Aparentemente todo el mundo, todos quieren vivir la experiencia de la historia en los Andes, por el puro morbo de llorar, de sentir emociones fuertes y de asustarse. Un parque de diversiones. Ahora, ¿esa es toda la película? Obviamente no. Hay escenas brillantes de los tripulantes hablando entre sí, reflexionando sobre la situación, tratando de buscarle un sentido. Y eso es lo que realmente ofrece la película como obra artística. Una mirada a la fragilidad humana, física, la pregunta de nuestros límites, la pregunta de si llegaríamos a hacer lo mismo. Pero tengo memoria. Si bien las escenas de reflexión son hermosas, las escenas donde se representa la situación siguen existiendo. Siguen siendo escenas donde el foco está en emular lo que sería vivir la situación. No todas, pero bastantes. Incluso con la buena intención con la que esta película claramente está hecha, no deja de ser morbo. Una película producida por Netflix? Ficción? ¿Viste el cine ese medio que es totalmente conocido por tener tacto? Cuando terminas la película te sentís atacado en los sentidos. Lo viviste. Viste gente sin vida, ataques de pánico, situaciones extremas. Y aunque sea válido querer explorar los lugares más oscuros de nuestra psiquis, por acá no va para mí. Creo que existe un límite en donde dar el pase y por muy poco, esto lo sobrepasó. Por más filosofía y sentido que los personajes busquen, creo que eso vino después. Lo importante es que ahora existe una película en donde puedes ver lo que pasó en los Andes y wow, que buena película, la gente realmente pasó por eso. No, esto es ficción. La gente pasó por esto. Estás viendo una obra de teatro. No hay que engañarnos y comprar la narrativa de que fue hecho para los sobrevivientes. Todos sabemos que a una película así se le da el ok por otros motivos. No seamos boludos. Esta película fue un buen espectáculo, muy bien producido, mis respetos, pero no lo respeto lo suficiente para tirarle flores. Mira el medio en el que está. El cine fue una decisión asombrosa para la historia, pero quizá demasiado. Le doy un 7 de 10 y a seguir mi vida. Le doy un 7 de 10 y a seguir mi vida.